Hoy hago el amor con otra persona Pero el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad va a hacer enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento, que vivo pensando que te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y si va la emoción yo quisiera también viene el tiempo a poder Ya no sé que mi amor te habré dicho no sé Y es entonces que entiendo se mide el amor cuando acabe el placer Y es dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre al que llamo Puede que no seas tú pero es a ti a quien amo A ti a quien amo Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento, que vivo pensando que te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y si va la emoción yo quisiera también viene el tiempo a poder Yo no sé que mi amor te habré dicho no sé Y es entonces que entiendo se mide el amor cuando acabe el placer Yo no sé que mi pecho y vivo recordando Recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Estoy amando Y cuando llega el placer Y cuando llega el deseo es tu nombre al que llamo Tu nombre al que llamo Tu nombre al que llamo Puede que no seas tú pero es a ti a quien amo El día que llamo yo Si ves dentro de mi pecho Si ves dentro de mi pecho y vivo recordando Recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre al que llamo Tu nombre al que llamo Puede que no seas tú Puede que no seas tú pero es a ti a quien llamo A ti a quien llamo yo Si ves dentro de mi pecho y vivo recordando 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 Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre al que llamo Tu nombre al que llamo Tu nombre al que llamo Puede que no seas tú pero es a ti a quien amo A ti a quien llamo Tu nombre al que llamo yo Puede que no seas tú pero es a ti a quien amo